Finalmente vamos a hacer los últimos retoques a nuestro formulario para que quede presentable. Una vez que ya hemos anidado tanto los formularios como los informes como las consultas, las hemos enlazado debidamente, en esta parte vamos a proceder a personalizar. En un formulario se consta de tres secciones. La parte del encabezado del formulario, el área del detalle que es donde se van a ver los campos y todo lo que estemos trabajando y la parte del formulario. ¿Qué va a hacer usted? Aquí en la sección del detalle, ubique el cursor en esta posición y vamos a ampliar esta zona. En esta zona vamos a colocar entonces, a personalizar nuestro formulario colocando el nombre de la empresa y el logo de nuestra empresa, nuestra institución, nuestro centro veterinario como usted desee. Vamos a hacer lo siguiente, va a seleccionarlo con el mouse y le vamos a señalar estos campos y vamos a ir a tecla suprimir o le damos clic derecho, cortar, eliminar. Esta cuadrícula que se observa aquí es para poder ubicar de manera correcta cada elemento de nuestro formulario. Si queremos colocar un título a nuestro formulario, vamos a hacer clic en la pestaña diseño, perdón, pestaña diseño. Aquí tenemos los controles de nuestro formulario. Para ello entonces usted va a usar el botón de etiqueta. Con este botón de etiqueta usted viene y selecciona el área que está aquí donde va a colocar el título, muy parecido a cuando estamos trabajando con el botón de cuadro de texto de PowerPoint. Y usted va a escribir el nombre de su empresa. Una vez que usted lo ha escrito, ese nombre de la empresa, usted selecciona este cuadro, observe que se le activan esos bordes y a través del botón de formato, usted lo va a organizar, va a agrandar ese nombre, lo va a poner en un brillo, le va a personalizar por los formatos o los atributos de color de este texto. Listo, entonces ya queda su criterio como usted prefiera organizar. Voy a dejarlo en este momento, no voy a dejarlo en este color, no en este momento en color negro. Lo centramos también y se lo puede recoger los espacios que le estén sobrando. La idea es que este título se debe centrar o debe quedar bien distribuido respecto a todo el ancho de este formulario. Estas ventanas que nos están sobrando, por ejemplo, de propiedades, las podemos cerrar. Y esto le permite a usted calcular y centrar bien el título de su empresa. Vamos a colocar el título de nuestra empresa. Yo puedo agrandarle y ponerle el tipo de la tipología que yo desee de aquí. Preferiblemente pues un tipo grande porque es un título principal. Con otro botón de etiqueta, nuevamente vamos a la pestaña diseño, botón de etiqueta. Vamos a colocarle como título panel de navegación. Colocamos el título de panel de navegación y hacemos el mismo procedimiento. A través de la pestaña formato, usted lo centra, le pone los atributos que desee y lo va a resaltar. Listo, si quiere colocarle un atributo de relleno a ese cuadro lo puede hacer. Por el momento lo voy a dejar así libre. Vamos a ponerle, por ejemplo, un efecto de relleno azul. Pero queda a su criterio, como a usted mejor le parezca que le quede este encabezado. Luego vamos a ponerle el logo de nuestra empresa. Ese logo usted lo puede buscar en el internet, diseñarlo en Paint o en algún programa de edición de datos, de gráficos. Y lo puede guardar como una imagen. ¿Cómo añadimos nuestro logo? Logo de nuestra empresa. Vamos a tener nuevamente la pestaña diseño. Y aquí tenemos un botón que dice insertar imagen. Tenemos el botón de logotipo, pero vamos a usar la opción de insertar imagen. Usted lo presiona, le dice examinar. Y vamos a buscar dónde tenemos guardado nuestro logo, nuestra imagen que queremos insertar. Recuerde que un logo es algo pequeño, que no pasa más o menos de 2,5 centímetros. Yo voy a utilizar, he descargado previamente el logo del colegio. Si usted necesita verlo al archivo, desgale todos los archivos, si no ve la imagen que descargó. Aquí para que vea todos los formatos. Lo señalamos y le damos a aceptar. Y aquí en esta área, como se activa el botón de imagen, usted procede a dibujar ese logo donde lo quiere tener. Vamos a colocar nuestro logo y vamos a colocar el nombre de nuestra empresa. Si de pronto bajamos mucho la cuadrícula y la encabezada la podemos subir, pero que verificamos que nos queda un espacio entre este encabezado y el inicio del formulario. Si queremos ver cómo nos está quedando nuestro encabezado y cómo lo van a ver los usuarios, venimos aquí a la pestaña, a este botón de ver y le damos a ver formulario. De esta manera se estaría viendo nuestro encabezado. Obviamente les recomiendo colocar un logo en formato .png para que nos salga libre de este fondo blanco. Muy bien, ya queda a su criterio organizar esto y personalizarlo con el nombre de su empresa, su institución educativa, su centro médico, su centro veterinario, según el grado que corresponde. Nuevamente, si queremos hacer cambios, presionamos el botón de vista aquí en la pestaña de formulario de navegación y le damos vista, diseño. ¿Listo? Este fondo de la etiqueta yo también lo puedo cambiar. Aquí en un área de la cuadrícula, sin señalar ningún elemento, vamos a darle clic derecho y podemos decirle color del fondo de relleno. Usted puede personalizarlo por los tonos que usted desea aquí y hacerle un cambio a esta cuadrícula que está aquí. Lo mismo en la cuadrícula que está en la parte de atrás del área del detalle. Le damos clic derecho y le damos color de relleno. Podemos hacer contraste. Lo estoy haciendo aquí a la ligera. Ahora, ustedes mismos personalizarían de tal manera que quede algo agradable, bien estético y con un buen diseño. Presionamos el botón de ver y así se estaría viendo nuestro formulario. Recuerden que estos botones los pueden ampliar en la vista de diseño para que se visualicen muy bien. Ahora que tenemos ya nuestro encabezado, vamos a hacer un detalle para que nuestro formulario, como ustedes pueden observar aquí, ocupa toda la pantalla, pero nos está sobrando todo este espacio. Para evitar esa situación, hay una opción que nos permite ponerlo en nuestra ventana como emergente. ¿Cómo se hace? Retornamos a la vista de diseño y observe lo que voy a hacer. Aquí en este botoncito, aquí donde está cerca de la regla, señalamos nuestro formulario. ¿Qué quiere decir cuando presiono esto? Que estoy señalando todo el formulario completo, no solo la sección del encabezado, del detalle o del pie del formulario. Vamos al botón de hoja de propiedades y vamos a la pestaña que dice todas. En la pestaña todas, teniéndose seleccionado este botón, observe que se le haya puesto negrito aquí. Vamos donde dice emergente y en la opción de emergente que dice no, le vamos a decir sí. Ahora bien, probemos como que ahorita nuestro formulario. Recuerde estar uniendo el botón de guardar para guardar los cambios que está haciendo su formulario. Presionamos el botón ver y mire que ahorita nuestro formulario quedó emergente y se eliminaron todos los espacios sobrantes. Así estaría nuestra aplicación. Vamos a retornar de nuevo a la vista de diseño. Ahora nuestro formulario, voy a cerrar la hoja propiedades. Vamos a colocarle un botón de salida para el usuario. Entonces vamos a ubicarlo en el pie del formulario. Vamos a estirar aquí esta cuadrícula y vamos a colocarle un botón que permita salir de la aplicación. ¿Cómo lo hacemos? En la pestaña diseño vamos a tener este botón que se llama botón que es de las 3X. Y es un botón de comando que lo vamos a programar para que nos permita salir de antes. Presionamos este botón. Usted viene y lo dibuja, bien sea en el centro o en una esquina, para que el usuario sepa cómo va a salir. Muy bien. Inmediatamente usted dibuja este botón, le sale este asistente para programar el botón. Y le vamos a indicar qué queremos que haga ese botón. En esta ocasión le vamos a decir que haga uso de la aplicación de Access. ¿Y qué queremos que haga? Que la acción que ejecute sea salir de la aplicación. Entonces le damos siguiente, nos pide que quiere que salga, que tenga una imagen que diga esto o un texto que diga salir de la aplicación. Usted escoge cualquiera de los dos, es value. Voy a escoger la opción de text que dice salir de la aplicación. Muy bien, le damos siguiente, eso es todo, nos tocamos este nombre y le damos finalizar. Grabamos y observe cómo va a ver nuestro usuario final, nuestra aplicación ya terminada. Le vamos a dar clic en el botón ver y aquí tendríamos el usuario que esté manejando la base de datos. No se entendería con la parte de atrás de los botones, ni de las tablas, ni nada de eso, sino que sencillamente va a trabajar desde esta opción a visualizar consultas, generar los informes y estaría navegando a través de este panel de navegación. Cuando el usuario termine, lo único que va a hacer es decirle salir de la aplicación y esto nos va a sacar de antes. Muy bien, de esta manera nosotros acabamos de terminar cómo se crean el formulario de navegación. Hay muchas cosas que aún nos faltan por terminar para que sea una base de datos totalmente completa, pero por lo menos hemos visto cómo hacer las funciones básicas de una base de datos, sus formularios, sus consultas y hacer un panel de navegación. Hay cosas que requieren de mayor profundización, pero por ese tiempo de contingencia especial que tuvimos, vamos a llevar nuestra base de datos hasta esta fase. Espero que hayan podido aprender muchísimo y que culminen su base de datos correctamente. Cualquier instrucción les estaría asesorando a través de la plataforma.